La cultura es la 40-2 Nos pagamos con soporte Estás tranquilito ya Oye ¿Tú sabes hasta donde fuimos nosotros? Yo me he montado a los antivirales Hasta la última parada fuimos nosotros buscándose Estás tranquilo ya Nos hemos mandado a Nueva York Nueva York entero a través de ahí Yo le dije a Robert La única forma es que a donde ustedes se desparegan la semana de 40-2 Me traen los Merguedias Paraguay Estás tranquilo ya Estás tranquilo, ya, ya.